Importantes proyectos nacionales e internacionales se muestran en la Expo Ciencias Tampico 2015, misma que reúne a más de 400 proyectos en un mismo recinto. Uno de ellos es el del Colegio Municipal de Pesca implementado por alumnas de Puerto Madrín de la Patagonia en Argentina. El proyecto que expone en esa base de alimento balanceado, compuesto por un alga mundaria, misma que se presenta de manera abundante en determinado periodo del año en las playas del país sudamericano, el cual las alumnas le han dado la función mediante un procedimiento rápido y económico, confirmando sirve de nutriente para especies marinas. Así lo dan a conocer Mayra Leiva, Carla Barrientos, en compañía de su profesor Guillermo Mayer, procedentes del país pampero. Nuestro proyecto es alimento balanceado a base de algodaria, que es una alga que está invadiendo toda la Argentina. En 1992 estaba permitido en Argentina tirar el agua del astre de los barcos, que es el agua que queda dentro del barco. El barco venía de Japón y trajo un esporofito, que es un brote de alga. Esta cayó justamente en el muelle donde nosotros vivimos, que es el muelle de Almirante Storm. Ahí se empezó a plagar y plagó toda la mitad de la Argentina ya. Entonces lo que nosotros hoy realizamos es el alimento a base de alga esta. Y se utiliza toda el agua en la iga completa. ¿Esto tiene un procedimiento para consumo de pez, verdad? Sí, sí, sí. Se puede cambiar también las dietas para otros animales. Nosotros en este caso lo hicimos para tilapias. ¿Es mucho más económico que adquirieron? Sí, es mucho más económico y tiene mejor, más proteínas. Sí, sí, sí. Muy rápidamente y ya está. En 1992 se plagó el muelle de Almirante Storm donde nosotros vivimos y ya subió hasta la mitad de Argentina. ¿Este afecta al pesado humano en la introducción de agua? Afecta al ecosistema del agua. No deja crecer el alga nativa de Argentina y otros animales que también pueden morir si no tienen la luz. Con imágenes de Edgar Mar para NSNG, Sus Cabello. Gracias por ver el video.